Hola, me encanta saludarte una vez más. Seguramente estás aquí porque buscas mejorar tu calidad del sueño o simplemente quieres descubrir y aprender algo que no sabías mientras te relajas. En este episodio de Viniken Podcast, vamos a preparar los sentidos y la mente para relajarte. Así que ponte cómodo. Te recomiendo que prepares tu habitación de manera que nada interrumpa tu descanso. Programa el dispositivo desde el cual estás sintonizando este audio para que al finalizar se apague. Disminuye el brillo y la luz de las pantallas para que puedas disfrutar de este momento, reduciendo los efectos de la contaminación electromagnética. La cama es el lugar en el que pasamos una tercera parte de nuestra vida, por lo que es importante elegir un colchón, una almohada y la ropa de cama que favorezcan el sueño, mejorando su calidad. En una cueva de Sudáfrica, se han descubierto evidencias de la cama más vieja conocida hasta la fecha. Un lecho de hojarasca de unos 200.000 años de antigüedad. La sorpresa es que los restos también revelan lo que podría ser el repelente de insectos más antiguo de la historia. Una combinación de cenizas y plantas aromáticas. Otra teoría, incluso más aceptada, apunta a que la primera cama de la historia se inventó en el Antiguo Egipto. La cama del faraón Tutankamón era muy alta, hasta el punto de que para subir a ella se necesitaba una escalera. La cama estaba cubierta por una mosquitera. Los persas prestaron mucha atención a la cama. Colocaban sábanas de seda, cojines de pluma de ganso y tapices a modo de manta. Las camas estaban reservadas a los más poderosos y se fabricaban con madera de ébano. En el Palacio Real, el armazón de las camas era de plata o de oro macizo. En la antigüedad la cama tenía otras muchas funciones, más allá de dormir y descansar. En ella también se recibía a los invitados, incluso se comía. El colchón se colocaba sobre una base de tiras de piel entrecruzadas y la almohada era muy gruesa y alta. Las mantas recibían el nombre de tapedia y al pie de la cama se colocaba una alfombra. La costumbre era dormir con la cabeza mirando hacia el norte, ya que se creía que esta postura garantizaba una vida larga. Ahora que conoces parte de la historia de las camas y cómo el ser humano, desde su evolución misma, ha adaptado espacios para lograr un sueño profundo y reparador y así mantener el equilibrio y bienestar de su cuerpo, recuerda siempre considerar la ergonomía, el buen soporte, la termorregulación y la relajación a la hora de dormir. Por ahora intenta descansar, luego me cuentas en los comentarios si tu cama te permite alcanzar un sueño reparador. Nos encontramos en el próximo episodio de Viniken Podcast.